Palo, 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 palo bonito, palo, eh Yeah, palo bonito, palo, eh Regresamos a Palo Down y yo lo quita mi estimado ¿En qué estábamos, amigo? Oye, amigo, hoy te veo muy colorido, de un color así, muy llamativo ¿Verdad? Este, mi amarillo Es que mira, yo aprendí de mis amigos y amigas que dicen que el que de amarillo se viste, en su belleza confía Yo aún sigo confiando en eso Eso confía en los del perderé, pero no les resulta ¿Qué hicieron mis amigos los del perderé? Conferencia de prensa, porque viste que ¿Qué dijo mi amigo Alejandro Cuevas? Dijimos que David Barrera, antes que te diga eso, ¿no? La semana pasada dijimos que David Barrera, pues se le mochan por allá, a parte del ayuntamiento Y le dan las sillas de ruedas Nadie lo sabe, ¿eh? No sé para qué lo andas contando Y bueno, él reparte esta situación Pero fíjate que me lo encontré y me dijo que no es cierto Ah, no, ¿quién va a decir que sí? Que no, que no se las dan, que él de su lana lo pone Sí, claro Es que él es bien espléndido Bastante, ¿eh? Exacto Mira, todo mundo en el PRD puede dar fe de eso, eso me queda claro Que es esplendidísimo Compra las sillas y las da Poderoso caballero ¿Y sabes por qué no puede dárselo el PAN? O sea, PAN ayuntamiento Ajá Porque ya hay una nueva regla, ya hay nuevas cosas en el perdré Bueno, pero es que son esas perversidades que anda arreglando Que quieren arreglar el mundo, él y Roger Torres Ya ves que Robert Torres está buscando cómo congraciarse Papatoro No sé si con el PAN o con el PAN, no lo sé Pero, pero, ajá O sea, ¿quién sabe en qué pedazo de su cabeza les quedó de que se apoyaban al PRD? El PRD más adelante podría hacer con eso de que hay Galileos en el PRD Pues esos Galileos que, por cierto, simpatizan mucho con Erick Villanueva Mucul No olvides que Erick Villanueva Mucul como líder nacional de Nueva Izquierda Pues resulta que dio su rueda de prensa y dijo que sí, que ellos estaban coqueteando con el PAN y todo eso Y resulta, y luego da un revide por allá, este, el, el, y Alejandra Barrales, la líder nacional Y Alejandro Cuevas, pues donde dicen que ya con sus nuevos estatutos Pues eso les impide realizar una alianza tanto con el PRI como con el PAN Así es que ya se fueron a freír bolas Entonces ahora, pues yo no sé qué le van a inventar y todo eso Ya no van a dar más apoyo de silla de ruedas Claro, así es Ya se amó la gente Pues esperemos y que ahorita, si dice que lo saca de su cartera Pues vamos a ver si sigue regalando más sillas de ruedas y todo Claro, esta vez vamos a ver de qué partido vienen, ya sabes Y recuerda que luego a veces se convierte en una frutería Sí, porque así es, porque con eso de que a veces, mira, depende del partido Ves el tipo de silla de ruedas y el color de la silla de ruedas Entonces no se pierde, amigo Y nunca he visto una amarilla, ¿estás de acuerdo? Yo he visto a los Simpsons nada más Exacto Tienes toda la razón, salen azules, salen verdes, salen rojas Entonces por eso mi amigo Alejandro Cuevas salió a dar su rueda de prensa Donde dijo que ellos no van a hacer ninguna alianza ni con el PAN ni con el PRI Y que lo escuchen muy bien ese grupúsculo que encabeza Erick Villanueva Mucul Que ellos no coinciden con esas ideas Estaba que también escuchen a mi amigo Tonatiú que en el ayuntamiento también Pues le hace falta un poco más de peso Ah, sí, ¿verdad? Pero para... Una contradicción, pero bueno Tiene mucho peso, pero le falta peso Ah Para pues contrarrestar lo que a veces propone el cabildo Se acomodan Acuérdate que Pechito, el que estuvo antes de regidor Que también quiere, aspira, suspira y respira al comité estatal El gordo Pech Pues también ahí estuvo Entonces no es raro Si David Barrera primero lo hizo con el PRI Y recuérdate que por eso tuvo dos melones que le regaló Dodia Celia de la frutería Pues bueno, óyeme, porque no lo van a hacer del otro lado Claro, obviamente lo van a negar No hubo diputado que lo aceptara Eso me queda perfectamente claro Nadie, es como que digas que todos los diputados que han sido acusados Llámese Raúl Paz, Sergio Chan, Cintia Valladares y todos ellos Katia Bolio y ellos Digan que no hacen moche ¿Estás de acuerdo? ¿Quién lo va a aceptar? Son transacciones que se hacen de manera personal y en efectivo, amigo Y que eso, obviamente, pues no Oye, pero mientras no se derrama en el pueblo No llega en bolsa No, verá Pues sí, pero ya ves Qué barbaridad No, sí llega Acuérdate que reparte sillas de ruedas Que son de su cartera No te olvides Ni siquiera la mitad de un melón Así es Amigo, Bayardi Ahí está ya haciendo su lucha Hasta regala su sueldo, Bayardi Sí, regala su sueldo Va a competir con su precioso galgo Allá a la feria Shmadquil Y ese es como es Bayardi Ay, que por cierto Mira, a él sí le creó Que ya está a dieta Y ya va a empezar a adelgazar su cartera Yo sí le creo ¿Sí? Que ya no está comiendo mucho No, ya no, ya no Va a dejar de comer mucho ahora Ya va a empezar a bajar de peso Yo pensé que la vaca que se escapó Y la había encargado Dice que llegó a restaurantes Dije, más al menos está Bayardi Por acá se la iba a comer Qué perverso, eh Eso ya no Te quiero decir que ya no Te lo prohíbo Porque los demás que son mucho peso Están por allá Ya sabes Guayo Alejandro Cuevas Pechito David David Bueno, ya sabes Tonatiuh Tonatiuh tiene mucho peso Tonatiuh Todos ellos Ya sabes Por eso dicen que el PRD en Yucatán Tiene mucho peso